Agricultura presenta La Otra Cara, la destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Iro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en otro programa de La Otra Cara, a dos semanas del plebiscito para ver si vamos a cambiar o no la actual constitución. Por eso hoy día estamos con un analista político exdiputado, Pepe Aut, a quien ya vamos a saludar porque queremos conversar sobre el ambiente pre-plebiscito del 17 de diciembre. ¿Qué está pasando? ¿Si está todavía el resultado estrecho o está abierto? Aquí vamos a saber. Buenos días, Pepe Aut. Hola. Supe que se llama Pepe Aut. Yo no sabía que se llamaba Pepe, porque yo lo desconocía por José. Sí. Sí, así que bueno saberlo. Solo mis familiares y mis amigos más íntimos me dicen José. Ah, sí. Ah, ya. No, me llamo Pepe desde el año 96 ya. Ya, ya. O sea, varias décadas. Está bien, está bien. Bueno, les cuento que José, o Pepe, en realidad Pepe, Aut Stewart, en 1900 cambió su nombre, es veterinario de la... 1900, no. ¿1997? Ah, en 97. Sí. Ah, perdón, no, no. Me remontaste a la... Perdón. No, no, 1997 y tengo 1997 acá. Bueno, yo sé que tiene experiencia, pero claro, nunca tanto. Sí, hasta Churchill... Nació... Ya. No, Churchill nació antes, perdón. Eh, veterinario de la Universidad de Chile, tiene estudios de posgrado en Sociología en París, eh, fue vicepresidente y presidente del PPD en las décadas del 90 y el 2000, y el 2009 fue electo diputado donde estuvo hasta 2022, eh, y el último período fue como independiente. En 2016 renunció al PPD tras 28 años de militancia y posteriormente se unió a la bancada del Partido Radical, eh, en la cual se mantuvo hasta diciembre del 19... de 2019, cuando se solicitó su expulsión luego de que votara por rechazar la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián, expresidente Sebastián Piñera, la que finalmente no prosperó. Eh, yo diría es un... es un muy conocido analista de... político, que la verdad que muchas veces, eh, eh, llega a predicciones bastante mejores que muchas encuestas, digamos. Ah, porque... ¿Cómo están las encuestas hoy en día, Pepe? Pepe. Bueno, están complicadas las encuestas, están complicadas porque... Sí, yo... como el tarot, encuentro que ya... ya es como cualquier cosa. Bueno, están complicadas, primero, porque... porque tienen una ridícula veda... Ya. Dos semanas antes de cada elección. ¿Por qué lo encuentras ridículo? Lo encuentro ridículo porque... primero porque puede ser transgredido por las vías de las redes sociales, publicando en Argentina, en fin. Sí, sí. Y ridículo porque... parte del supuesto de que la gente vota de acuerdo a la encuesta. Y la verdad es que las encuestas informan una realidad. Y no hay ninguna razón para que la gente no esté informada. Eso además conspira, fíjate, en el periodo de la veda, para que circulen encuestas truchas. Truchas. Ya. Para intoxicar de uno u otro lado el resultado. No tiene ninguna lógica. De hecho, yo presenté un proyecto de ley junto con Javier Macaya, Pancho Durraga, Pamela Giles, en fin, y otros, para eliminar eso. Yo voté en contra cuando se aprobó. Me parecía que la veda tenía que ser junto con el cierre de la campaña, es decir, 48 horas antes. Pero no tiene sentido dos semanas antes, sobre todo porque... Y después responsabilizamos a las encuestas de andar lejos del resultado. Lo que pasa es que hoy día el electorado en general es mucho más líquido. Es decir, es mucho más... Hay una fracción mayor que se decide a última hora. O que cambia... Bien seguido. Obvio. Y en consecuencia uno no puede responsabilizar una encuesta de lo que dijo dos semanas antes de lo que va a ocurrir. Claro, y queda esa sensación... 15 días después. Queda esa sensación de que estaban súper perdidos. Exactamente. Ya, es buen punto ese. Pepe, ¿cómo está el ambiente preelectoral a dos semanas, comparado con todas las otras votaciones que hemos tenido después del estallido social en 2019? Bueno, no hay ambiente preelectoral en rigor. Si tú vinieras desde el extranjero y llegas al aeropuerto y recorres Santiago, no sabes que hay una elección. Distinto sería en una segunda vuelta presidencial. Distinto fue, por supuesto, en el plebiscito pasado. Y eso muestra que esta es una elección sin dramatismo. Es una elección sin épica. No hay gente en la calle haciendo puerta a puerta. No hay despliegue, sino de un puñado de dirigentes políticos. En fin. Porque esto se desarrolla además en un clima de relativa indiferencia ciudadana. Fíjate que las encuestas dicen, y en esto comparten todas, que el interés por este proceso es la mitad del interés que hubo por el proceso anterior. Y si tú piensas en el largo de la campaña, es decir, el momento en que se empieza a conversar, si apruebas o rechazas, si votas en contra o a favor, en la vuelta anterior, del plebiscito anterior, la campaña duró más de un año. Todos los medios de comunicación hacían programas, todas las universidades, hasta los colegios, en todo el mundo. Yo no sé cuántos debates fui, foros informativos, etc. Y por lo tanto, no dejó de entrar la conversación en ningún hogar de Chile. Yo te diría que hoy día no ha entrado la conversación a los hogares de Chile. Y eso hace que sea más incierto el resultado. Porque claro, cuando tú tienes un mes o un año, digamos, para ir formando tu opinión, dos meses antes, tres meses antes, ya la mayoría tiene una opinión formada. En cambio ahora, mucha gente no tiene una opinión formada. Y aunque hay ventaja de una opción respecto de la otra, puede perfectamente esto variar en las dos semanas que vienen. Y eso hace que el resultado esté mucho más abierto que el anterior. Yo el anterior gané una apuesta que hice en abril. La mejor apuesta de mi vida, un viaje a París. Ah, buena apuesta. La hice en abril. La elección fue en octubre. Hoy día, a lo más, apostaría un viaje a Buenos Aires porque el dólar está... Ah, pero te atrevería a apostar. Por supuesto, pero a Buenos Aires, a lo más. No, lo que dicen las encuestas. Una ventaja del orden de 55-45, calculo yo. Pero ganando el en contra, claro. El en contra. Pero hay otras encuestas que dicen que está arriba el a favor. Bueno, hay encuestas para todos los gustos, por supuesto. Ah, ya. O sea, igual tú crees que gana el en contra. Claro, si tú pones todas las encuestas de las empresas responsables, digamos, porque hay que distinguir. Hay muchas empresas que llegan a última hora desde fuera de Chile y que luego se van. Y por lo tanto no tienen lo que los gringos llaman a contability, es decir, rendición de cuenta, no importa. Yo he hecho recuerdo en el plebiscito de entrada, ¿te acuerdas? O sea, Mercurio publicó una encuesta de un grupo argentino que daba ganador al... Imagínate. ¿Qué era eso? Que daba ganador al... En contra del proceso de abrir una... Y ganó por el 80% Y ganó un 78%. Claramente es una empresa que viene a intoxicar a la opinión pública y total después no va a hacer negocios aquí. Ninguna de las encuestas que hace negocios aquí va a arriesgarse a eso porque después ningún cliente le va a comprar ninguna encuesta ni siquiera de jabones. Perfecto, perfecto. Y bueno, tú me dices que no hay ambiente preelectoral porque la gente le da un poco lo mismo si gana, si quedamos con la constitución actual o si hay una nueva constitución que también va por la línea del actual, digamos. Bueno, por esa razón primero, porque en realidad estamos llamados a elegir entre Shana y Juana, es decir, no hay gran diferencia. Segundo, porque no es claro para la opinión pública de qué manera se cierra mejor el proceso. Si se cierra con la izquierda reafirmando la constitución vigente que es la que quería la derecha o si se cierra aprobando la constitución propuesta sin el apoyo de la mitad de los actores políticos. De hecho, Pulso Ciudadanos de la Universidad del Desarrollo pregunta eso. Pregunta, esto es el viernes pasado, pregunta uno, ¿usted quiere que se cierre el proceso? 75% está hasta acá y dice, quiere que cierre el proceso. Y luego le preguntan, ¿con qué opción cree usted que hay más probabilidades de que se cierre el proceso? Bueno, el 50% dice con el contra y el 34% dice con el a favor. Es decir, hay más gente todavía que cree que se cierra mejor aprobando la constitución vigente y tiene su lógica porque la constitución vigente no le disgusta a la derecha y resulta que ahora los izquierdistas afiebrados redescubrieron que no era la constitución de Pinochet sino que más bien la constitución del lago reformada no sé cuántas veces eliminados los enclaves autoritarios más del 60% de la constitución ya no estaba, por supuesto y por lo demás la constitución del 80 tuvo como molde la constitución del 25 en sus conceptos básicos y por lo tanto eso hace que no sea dramático porque mira desde cierto punto de vista ya están definidos los ganadores y perdedores porque pase lo que pase la izquierda pierde y pase lo que pase la derecha gana ¿Por qué? Bueno la izquierda pierde porque perdió porque ya no se aprobó una constitución refundacional y porque si ganara el a favor bueno no habrá nueva o sea habrá nueva constitución pero totalmente contraria a la que quería a la que quería el presidente Boric y qué sé yo y si pierde es decir si gana el en contra no habrá nueva constitución que era una de las promesas principales del gobierno entonces no tiene por dónde ganar yo no veo al presidente Boric celebrando esa noche si ganara el en contra sino lamentando que no pudimos darnos una constitución para todos te fijas y si gana y la derecha va a estar feliz igual va a estar feliz igual porque si gana la nueva constitución bueno habrá ganado la propuesta 3-0 y si pierde bueno se habrá ratificado la constitución vigente claro pero lo que dice la gente que está a favor que vota a favor porque piensa que la izquierda dura quiere volver a hacer votar por una asamblea constitucional bueno pero eso va a querer siempre pero antes no se tomaban las calles ni quemaban el metro pero lo va a querer siempre cualquiera sea el resultado o sea tú apruebas la constitución o rechazas la constitución el partido comunista y la ultra izquierda siempre va a estar planteando pero no es si por ejemplo pongamos en el caso hipotético gana el a favor por un 70% no es decirle a la extrema izquierda si eso fuera así si eso fuera una hipótesis imposible por supuesto pero eso solo habría sido posible con un acuerdo de todos que ganara con un 70% no pues no yo no sé yo no haría apuestas yo o sea yo te puedo apostar que ese escenario es imposible si llegara a ganar el voto favorable va a ganar por décima ya perfecto es decir va a terminar igual dividido en dos mitades ya pero ese escenario es igualmente incierto que el otro pero si gana el a favor más incierto todavía si gana el a favor la gente que vota por el a favor dice si la izquierda dura quiere hacer un nuevo proceso va a saber que no tiene la legitimidad de más de la mayoría de la población que es distinto a lo que pasa pero eso ya lo sabe pero se lo van a se lo super rayarían pero si escúchame tú dices que no escúchame una lección el 4 de septiembre pasado 62-38 hubo luego una elección de un consejo constitucional que también fue 62-38 el 75% de la gente hoy día dice quiero cerrar el proceso yo te pregunto a ti tú crees que tendrá éxito algún candidato presidencial en año y medio más que plantee en su programa iniciar un nuevo proceso constituyente no ningún éxito o sea probablemente Artez lo haga pero los temas de la próxima presidencial y de las próximas municipales van a ser el orden público y la recuperación del crecimiento Chile está en otra ahora eso no significa que algún día porque nadie está vacunado contra eso por supuesto pero pero tomar como como cuestión central lo que dicen los leones sordos que no escuchan lo que pasa en la sociedad es equivocado no vamos a tomar decisiones por lo que digas Tingo por eso queda claro que la izquierda dura independiente si gana o no gana la izquierda dura es cada vez más chica y si sigue planteando eso será todavía más pequeña pero el partido comunista que tiene un 8% en votaciones pareciera como que tuviera el 60 en este país entonces no sé si es tan chico porque es bien relevante o sea si el partido comunista tuviera el 60 no estaría renovándose por 35 el estado de excepción en la huracanía no estaría celebrando el gobierno la presencia de militares en la frontera para el control migratorio etcétera etcétera no habrían terminado por ingresar al TPP11 no habrían renovado el o sea no sobrevaloremos también el partido comunista le gusta que lo sobrevaloren por supuesto pero el partido comunista es el 7-8% de los electores es muy difícil que sea más que eso yo creo que en un país como el nuestro con la cultura como la nuestra ese partido difícilmente va a alcanzar los dos dígitos es decir sobre 10% ya estaría en su tope claro porque bueno además compite un frente amplio que se ha ido recentrando y el socialismo democrático piensa que piensa que a pesar del partido comunista el gobierno mutó o sea el gobierno es otro hoy día tiene otras prioridades que aquellas con las que llegó a gobernar de hecho el partido comunista algunos digamos lo hacen público eso Jadwe yo diría que hoy día está convertido en un opositor probablemente sea candidato presidencial a la izquierda del oficialismo perfecto nos están diciendo que tenemos que ir a la primera pausa comercial estamos conversando con Pepe Aut analista político y ex diputado sobre el ambiente pre-plebiscito del 17 de diciembre vamos y volvemos en agricultura estamos presentando la otra cara con Rosario Moreno bueno aquí estamos de vuelta conversando en la otra cara sobre el ambiente pre-plebiscito del 17 de diciembre estamos conversando con Pepe Aut analista político y ex diputado pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas sin importar su tamaño porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes lo eligen GTD hacemos que la tecnología simplifique tu vida Pepe en cuanto yendo a las franjas la franja del en contra y la franja de la favor por ejemplo en la franja del en contra dice abre comilla se avala la violencia contra la mujer que roba lo otro que dice que robará los ahorros progresionales de las personas y que impedirá el retiro de basura de las calles ¿cómo le parece la calidad por ejemplo de ese contenido o es derechamente mentir? no yo creo que las franjas las franjas son bastante inútiles fíjate sí porque se dedican a desinformar y se dedican a a convertirla a intentar convertir la elección en otra cosa de lo que es la verdad que es una perversión del derecho que está en las leyes chilenas que permite la igualación de oportunidades para informar a la gente de las candidaturas pero hace rato que habían estado perdiendo tuvieron un pequeño sobresalto en la última presidencial me refiero a la importancia de la presidencia yo creo que fue importante y por supuesto en el plebiscito pasado fueron muy importantes pero de nuevo volvieron a chacrarse fíjate que pasa que yo la veo poco la veo después para analizarla pero no la veo en el momento me he encontrado con mucha gente que no distingue cuál es cuál dependiendo de qué momento porque incluso aparece un partido en las dos diciendo lo mismo ya a mí me frustra un poco eso me frustra creo que se desaprovecha un chumento de educación cívica a mí me gustaría mucho más fíjate que hayan campañas pero que sean a mejor nivel no que no hayan campañas en estos casos quizás soy un poco ingenuo me gustaría un comité neutro que informara informara de lo que se está de lo que se está votando porque aquí no se trata de candidatos es distinto cuando hay candidatos y por lo tanto los candidatos salen ahí cuando se vota un texto debiera haber simplemente la información de un texto yo pondría un texto y comentarios de y quiénes deberían estar en ese comité de comentarios no debería estar conformado por supuesto por los dos por las dos ya más algunos personeros comillas neutros que arbitraran digamos pero a mí me gustaría texto y comentarios perfecto para que tuviera algún sentido porque cuando tú le preguntas a la gente hoy día lo vi en una encuesta el otro día fíjate que el 4% decía que estaba esperando ver la franja para tomar su decisión 4% muy pocos también estaban esperando a ver qué decían los políticos para tomar su decisión la mayor parte de la gente decía yo quiero conocer más el texto quiero más información las franjas no entregan mucha información esa es la verdad y sobre la campaña a la favor que dice que se jodan entiendo que dijiste que la estrategia la encontrabas apropiada o sea la estrategia no las maneras en el sentido no es violento es violento por supuesto es violento y está por verse si es efectivo pero yo entiendo yo estoy hablando ahí como como analista como estratega yo entiendo que estando en desventaja el texto porque cuando tú le preguntas a la gente qué constitución considera mejor si la actual o la propuesta gana la actual por distintas razones por supuesto hay uno desde la derecha y otros desde la izquierda pero gana la actual y más o menos en la misma proporción en que gana la en contra a favor entonces ya se me fue para donde iba de la estrategia de los jodetes no, no claro que se joda que se joda entonces como español claro la franja la franja de la favor llegó a la convicción de que la única opción que tiene para ganar es convertirla en un plebiscito a Boric si tú te fijas la campaña en redes es Boric vota a favor o sea Boric votan contra Chile vota a favor es decir tratar de que no sea el plebiscito al texto sino un plebiscito al gobierno ahora eso funcionó por supuesto en la vuelta pasada porque gobierno y texto eran una misma cosa claro porque el portador de la propuesta era el frente amplio digamos y el gobierno el oficialismo además hasta autografiaron la dedicaron la los ejemplares de la constitución te fijas y se metieron con todo en cambio ahora el portador de la propuesta es más bien José Antonio claro y no es Boric entonces más un plebiscito a José Antonio Cast que un plebiscito a Boric pero yo entiendo el esfuerzo ya está bien hecho y está bien hecho de punto de vista estratégico es lo que probablemente yo habría sugerido hacer para ganar en elecciones tú sabes todas las formas de lucha son válidas que sean éticas nomás pero claro pero pero también tiene el problema de que en Chile no estamos muy acostumbrados a la propaganda agresiva y genera rechazo esto tiene un poco el tono de Argentina pero en Argentina tú vas por la calle tú vas por la calle y ves una pareja crees tú peleando y la verdad que están discutiendo simplemente de la elección no están discutiendo de cualquier cosa y uno cree que están peleando están a punto de separarse y la verdad que están viendo a qué hora a qué hora entraban al cine nosotros somos una lata entonces cuando cuando tú en cambio ves una cosa intensa nuestra es porque ya entonces la gente tiene un poco miedo y le genera ahora también genera morbo yo con el Checho peleo bastante en el programa y el rating sube cuando peleamos sin embargo la gente nos llama y dice no peleen por favor no peleen pero el rating sube y sube y sube es raro es como bien esquizofrénico es contradictorio que bueno la gente es contradictoria por definición el ser humano de luces sombras de todo o sea tú crees que si gana el en contra sería como un poco el término de la idea de José Antonio Kass de ir a de candidato a presidente el 2024 no no salvo que salvo que fuera muy maciza y muy macío la verdad que él buscó a través de esto porque él quiso tener a a Boris y el Frente Amplio al frente desde el principio lo dijo y ha hecho lo mismo que hizo Jackson Jackson vinculó el programa de cambios de este gobierno al resultado del plebiscito Kass dijo yo necesito la nueva constitución porque necesito un camino pavimentado y no un camino de tierra o sea más o menos lo mismo si quieren que yo sea presidente voten a favor y claro si el resultado es muy catastrófico o sea si repitiese repitiera el 68 al revés por supuesto que le encha le encha agua al bote pero si está sobre 45 él habrá se habrá hecho más hegemónico dentro de su sector fíjate que hoy día tú sabes que el imate y José Antonio Castro están relativamente parejos sin embargo la diferencia está en que en ese 20% que se identifica como de derecha en las encuestas gana lejos a José Antonio Castro a Matei le gana algo así como 45-28 en cambio en esa mitad de los encuestados que no se identifica ni con la izquierda centro y derecha la Evelyn cuadruplica a Castro y entonces el riesgo que tiene Chile Vamos y su candidata es que a Castro le entre viento de cola porque si ganara o si sacara 49,9 le entraría viento de cola a su aspiración presidencial sin duda perfecto sin duda pero respecto de su contendora sí sí porque el 8,50% también le entraría digamos ánimo al oficialismo que está completamente recaído eso es lo que iba a decir si gana la en contra tú crees que como analista que el gobierno podría apoderarse de ese triunfo triunfo no sé pero es que uno ve de todo hoy en día por supuesto habrá quienes quieran hacer como si quieran hacer como si pero es muy difícil es muy difícil que tengan alguna credibilidad serían sonrisas muy forzadas como puede como podría celebrar bueno Ricardo Lago podría celebrar porque por fin se validó su constitución a mí me preguntaba el 8,50% y por qué Lago va por el en contra bueno porque está en juego su su constitución es obvio pero pero no era la constitución que querían ellos y está muy lejos de ser la constitución que querían ellos de hecho la convirtieron en causa de todos los males prácticamente y por lo tanto ellos tendrán que gastar mucha saliva para justificar su acrobacia más bien yo también lo encuentro como de locos pero como hemos visto bien cosas de locos uno puede decir que digan oh esto es un paso a que hagamos una nueva asamblea yo te puedo decir que el pueblo no va a celebrar ya no y si ve gente celebrando es decir que lo que están celebrando estos gallos y finalmente fracasamos perdimos cuatro años perdimos cuatro años para llegar donde mismo donde mismo y además batimos un récord Guinness porque no hay país en el mundo había tres o cuatro países que habían fracasado después de un proceso democrático una vez pero no hay ninguno que haya fracasado dos veces consecutivas seríamos el primer país del mundo en fracasar pero hemos ganado tantos récords además vivimos de esos récords nosotros que la bandera nacional salió eso es lo que menos importa la bandera nacional nació segunda y el himno creo que salió primero después de la Marselleza o antes no sé bueno pero la cosa es que perdemos cuatro años y ese es el tema que todo esto cualquiera sea el resultado desde mi punto de vista perdemos cuatro años porque porque los cuatro años eran para tener una constitución aceptada por todos y eso no se va a lograr va a aparecer si es que ganara la favor en dos mitades una levemente más pequeña que la otra y si ganara en contra bueno habremos vuelto a cero a cero pero con una con una innovación que es el cuestionamiento mayoritario se acabó claro porque concurrieron a validarla porque déjame decirte lo de la siguiente manera este plebiscito dejó de ser un plebiscito a la propuesta del consejo constitucional y pasó a ser una elección entre dos constituciones claro la constitución vigente y la constitución que se propone bueno y eso es lo que le resta dramatismo porque porque claro si fuera entre esto y nada de hecho el plebiscito pasado se convirtió en un plebiscito entre aprobamos la propuesta de la convención o iniciábamos un segundo proceso porque eso dijo la franja del rechazo rechazamos para una mejor ¿te acuerdas? sí ahora en cambio tú tienes dos alternativas de constitución exacto se están viendo no caemos no caemos al vacío no caemos en otro proceso no caemos en la inseguridad en la incertidumbre no o se ratifica la actual o se vota la nueva la nueva claro es verdad eso por eso que tiene menos drama y claro y es más fome desde el punto de vista del rating es más fome le interesa por supuesto le interesa a los políticos pero la ciudadanía la ciudadanía está pensando en otros problemas a ver ahora quiero dar varios hechos para hacer una para hacer unas preguntas en la semana el presidente Boric dijo sobre las mujeres en un en un en un evento que tuvo que que nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes han ganado que la oposición lo tomó como como que se había metido en la campaña del en contra segundo hecho también hizo un mea culpa sobre el manejo de la seguridad política que quedamos todos perdón pública quedamos todos bien impactados porque fue un mea culpa bastante fuerte tercer hecho cuando habló en cadena nacional para hablar del presupuesto 2024 dijo que iba a haber un aumento de 3,5% en gasto público con énfasis en seguridad salud y educación algo totalmente ciudadano y el año cuarto hecho el año pasado cuando hizo esa cadena nacional para el presupuesto 2023 a lo que le dio más importancia es que si aumentaron un 6,2% los fondos de inversión municipal y el foco del presupuesto iba a estar puesto en los gobiernos locales bueno y así o sea yendo a lo regional a solo el caso convenio y no subrayó el año pasado el tema de la ciudadanía en una subforma entonces la pregunta es suena como intervencionismo electoral esto esa es la mutación de la que yo hablo o sea el gobierno piénsalo del siguiente modo yo era diputado tú sabes con Boris Jackson y los demás si yo le hubiera dicho oye cuando ustedes gobiernen van a tener que acudir a una columna vertebral como dicen en el fútbol con Marcel en el arco en el medio campo Carolina Tová Monsalve de lateral y Elizalde de delantero me habían dicho ¿estáis locos? ¿cómo se te ocurre? mira les digo yo estoy viendo aquí en mi bola de cristal que Camila Vallejo un día va a tuitear celebrando el ingreso de Chile al TPP11 y la incorporación la renovación del tratado con la Unión Europea ¿tú se los dijiste? no estoy diciendo imagínate tú se los hubiera dicho y va a celebrar la presencia de militares controlando la migración ilegal en la frontera me habrían dicho octava si acaso yo octava pero te habrían dicho o te dijeron está lo mismo me habrían dicho que estaba loco es decir es obvio que lo que están haciendo hoy día las prioridades que tiene el gobierno hoy día fueron obligadas por la ciudadanía tuvo que mutar el gobierno pero se lo cree y por eso mira me hicieron la misma pregunta una vez en una charla yo doy muchas charlas y alguien me dijo una señora indignada me dijo pero lo hacen por convicción o por mut están mutando me dijo están mutando por convicción o por obligación y yo le dije pregúntele a la oruga si mutan mariposa por convicción o por obligación qué importa el hecho es que muta y que hace otra cosa y cuando uno hace otra cosa empieza a pensar otra cosa también porque uno no puede vivir disociado uno no puede por mucho tiempo no puede vivir disociado puedes vivir un poquito pero cuando haces esto terminas pensando lo que haces porque si no lo hace aunque no te guste ya pero si lo hace muchas veces termina mira cuando cuando renuevas por trigésimo quinta vez el estado de excepción después de haber dicho que el estado de excepción era casi el fascismo y el partido comunista casi el fascismo claro ha agotado en contra porque porque es consecuente con lo que dijo ellos no han mutado ellos no han mutado pero el gobierno mutó yo considero que eso o sea que la oposición le diga que se convirtió en jefe de campaña porque dijo una frase de que Chile no puede retroceder en materia de derechos de las mujeres tiene que ver con lo que conversábamos antes el esfuerzo de la oposición de convertir a Boric en el adversario del apruebo o sea del voto favorable no quieren que se vuelva ciudadano en esta etapa de la vida exactamente porque bueno porque el único elemento que les podría permitir ganar es que se convirtiera en un plebiscito a Boric porque Boric tiene el doble de rechazo que de aprobación perfecto tenemos que ir a la segunda pausa comercial ya nos estaban mirando mucho estamos en la otra cara conversando con Pepe Aut analista político vamos y volvemos en Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno bueno aquí estamos de vuelta en La Otra Cara conversando con Pepe Aut analista político a dos semanas de la del plebiscito del 17 de diciembre que se vota en contra o a favor de la nueva propuesta que se ha hecho constitucional bueno ahí yo también preguntaba si es creíble desde el punto de vista del análisis político que un ex diputado que le dijo a todo que no era bien obstruccionista digamos lo que era seguridad y todo eso que cambie tanto su discurso o sea él está siendo realista el presidente Boric mira a mí me pasa que bueno yo lo viví eso yo alerté sobre esto y me pasa ¿a quién le alertaste? a todos a todos ellos y a los actuales opositores también ya cuando eran gobierno ya y y pasa en la política fíjate que de pronto parecieran personas distintas cuando están en el gobierno y cuando están en la oposición cuando estás en el gobierno para matizar con unos y otros fíjate que cuando se hizo la acusación constitucional al ministro de educación actual el defensor era el mismo que defendió a Marcela Cubillo yo voté en contra de la acusación a Marcela Cubillo que me parecía injustificada no tenía una buena opinión de cómo estaba dirigiendo el ministerio pero esa era una opinión política no justificaba una acusación constitucional ni una inhabilidad por cinco años que es lo que tiene la acusación constitucional y fíjate que el defensor fue el mismo el que defendió a Marcela Cubillo que el que defendió a Marco Antonio Ávila y fíjate que citó las palabras de Diego Schalper en la defensa a Cubillo y pero calzaban perfectamente para la defensa de Ávila de Ávila es decir porque Diego era una persona distinta cuando estaba en el gobierno defendiendo a su ministra que cuando estaba en la oposición buscando que se inhabilitara al ministro bueno y eso me pasa con Boris me pasa con Jackson me pasó con con todos ellos no solo con ellos yo peleé mucho eso recuerdo otra cosa con guitarra yo recuerdo mucho cuando nosotros celebramos el TPP11 que fue la última medida de Michelle Bachelet que lo firmó el 10 de marzo es decir justo antes de irse dejó firmado que era su gran obra en materia de relaciones internacionales lo firmó junto con Heraldo Muñoz seis meses después el presidente Piñera manda porque tiene que ser ratificado por el parlamento y en el congreso los socialistas todos los socialistas votaron en contra o se obtuvieron yo les decía pero hace seis meses lo celebraban es el mismo tratado no ha tenido la más mínima modificación la única diferencia es que ahora hay otro gobierno que está ahí pero estas son cuestiones de continuidad nacional y la clase política ha estado mal no ha estado a la altura bueno es que ese es el punto tú no puedes ser persona distinta cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición y ahora yo igual saludo el cambio de opinión o sea no me gustaría que se quedaran pensando lo mismo ahora si llegaran a estar de nuevo en la oposición como es muy probable y se comportaran igual como se comportaron antes yo ahí les haría la cruz definitivamente porque porque una diferencia hay una distinción entre la maduración y la oscilación ya el balanceo y ellos están oscilando o madurando el gobierno bueno eso se va a ver ya no se sabe porque porque eran desde el punto de vista político eran adolescentes claro y han madurado porque oye nunca habían estado en el gobierno nunca habían cumplido nunca habían tenido que resolver considerando la falencia los recursos económicos las condiciones políticas etcétera siempre habían estado en la protesta claro no en la propuesta ni en la solución que es lo más difícil pero tú has dicho en una reciente entrevista de Exante que aprueba dignidad no ha roto con el octubrismo y ese es el principal problema del gobierno entonces se puede tentar el gobierno a caer de nuevo porque aprueba dignidad o sea Boric es de aprueba dignidad podrían volver a una suerte de octubrismo es que el turismo requiere que haya octubre es decir requiere que la opinión pública esté en ese ánimo y si tú me preguntas a mí mira en las sociedades siempre están en pugna la demanda de cambio y la demanda de orden y no sólo que haya unos que están por el cambio y otros por el orden en cada uno de nosotros pugna la demanda de cambio y la demanda de orden y por supuesto en el estallido la demanda de cambio se disparó se disparó por completo porque no fue sólo que hubo unos locos sino que la opinión pública sí pero una cosa una cosa es que la gente salió a marchar y quería cambios pero otra cosa es que los comunistas y extremos les gusta la violencia o sea se toman las calles y todo eso entonces por mucho que no por mucho que la opinión pública no los apoya ahora esta gente no está de acuerdo o sea utilizan la democracia y lo voy a decir abiertamente para poder hacer sus pasos digamos pero ellos no creen en la democracia entonces independiente que no lo esté apoyando la mayoría de la gente ellos igual pueden salir a violentar y a quemar el metro y las micros de nuevo bueno siempre ha habido ultras de hecho nosotros estamos en el ranking mundial del anarquismo en una posición bien arriba así porque hay muchos grupos anarcos la novedad del de octubre dos mil diecinueve y y todo dos mil veinte prácticamente no fue que hubiera grupos ultras la novedad fue la recepción que tuvo esa acción tú sabes que en las encuestas cuando se preguntaba por si considera legítima la violencia como instrumento de cambio social en los jóvenes era el cincuenta por ciento y en la población general era más del treinta por ciento que validaba hoy día eso se ha ido a pique claro entonces lo 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 nuevo lo nuevo para que haya estallidos o para que haya cosas relevantes es la sociedad no son la existencia de los grupos o sea los grupos por supuesto van a estar van a estar y están pero es muy distinto cuando son repudiados mira yo me acuerdo ahora en invierno en el centro de santiago una reunión y vi la reacción de la gente frente a unos escolares que estaban claramente bloqueando y protestando de manera violenta oye completamente distinto a lo que yo había visto de aplauso ante el dos mil veinte claro y como era ahora era de repudio repudio generalizado y con garabato y que se yo te fijas entonces claro el horno no está para esos bollos por mucho que lo quiera cualquier radical y bueno los partidos que por supuesto tienen presencia parlamentaria y quieren crecer a través del voto tratan de sintonizar con ese sentido común claro ahora si ganara o sea perdón si ganara si ganara la en contra y después del gobierno de boric sale uno de derecha que es muy posible puede ser no puede cambiar tantas cosas yo apostaría 99 sobre 100 ah ya va a salir va a salir uno de derecha entonces ahí porque la izquierda dijo que no iban a haber cambios hoy no cierto que no se iba a tocar hoy pero puede ser mañana o ando años más entonces que saca un gobierno de derecha asumir en la próximo en la próximo presidente si ahí va a tener de nuevo a toda la izquierda en contra como obstruccionista que independiente de si a la gente le guste o no a Piñera le hicieron un poco la bien posible bueno más o menos más o menos más o menos como lo que está ocurriendo ahora también respecto de Boric por eso digo que hay que no pero en todas las cosas de seguridad la derecha se ha puesto a disposición por supuesto las cosas que quiere también las cosas que quieren también votaron la PGU y qué sé yo es obvio la pregunta es si tú estás dispuesto a negociar cuando hay cosas que no son tus prioridades sino que son las prioridades del gobierno digamos y cuánto estás dispuesto a moverte no tiene gracia apoyar cuando el gobierno está haciendo lo que tú quieres que haga es como el Frente Amplio votó la PGU como la iba a votar en contra pero votó contra muchas otras cosas que eran prioridades del gobierno quiero decir que y obstaculizó a acuerdos quiero decir que es obvio siempre hay gobiernos y oposiciones la pregunta es la calidad primero la fuerza de las oposiciones y te quiero decir que hace mucho rato ya pero particularmente con un sistema proporcional la fuerza parlamentaria depende de manera muy directa de la fuerza del candidato presidencial si tú lamentablemente el consejo constitucional rechazó la idea que se había aprobado en los expertos de trasladar la elección parlamentaria a la segunda vuelta lo que le daba más fuerza parlamentaria al candidato triunfante y volvimos a la primera vuelta pero igual si la derecha tiene dos candidatos fuertes en primera vuelta con mucha opción de llegar primero y segundo o primera y segundo eso va a implicar naturalmente una mayoría una posición parlamentaria muy fuerte y ahí en eso porque ya me están diciendo que queda poco tiempo pero déjame decirte que creo que habrá servido y quiero golpear madera el pasaje por el gobierno porque si tú quieres volver a gobernar me refiero a esta generación claro si quieres volver a gobernar no te van a perdonar ser dos veces irresponsable con el país a la hora de votar yo sé Gabriel Boric debe estar completamente arrepentido de haber votado en contra del acuerdo en pensiones al que llegamos en la Cámara de Diputados y de haber forzado a que en el Senado se bloqueara el acuerdo porque ya tendríamos varios años de cotización adicional en fin y él votó contra tanto el proyecto de Bachelet como del proyecto que consensuamos no sé, era todo o no todo o no los milenials bueno pero ya no son milenials ya no ya pasaron por el gobierno y por lo tanto si quieren tener credibilidad futura y gobernar obviamente se van a tener que comportar de una manera distinta porque si no estarán condenados a la oposición eterna perfecto y como última pregunta ¿qué pasa con la calidad de la clase política? porque claro uno dice sale un presidente de derecha y el congreso súper oposición sale uno de izquierda la derecha súper oposición eso antes no pasaba hasta el 2005 2000 era bastante más mira en general no en general no pasa eso en general tú tú cuando ganas las elecciones presidenciales tiendes a tener mayoría lo que pasa que en esta vuelta Cast ganó en primera vuelta a Boric y Boric es la persona que llega a ser presidente con menos apoyo propio de la historia contemporánea en Chile solo 25,8% votó por su programa y su liderazgo lo que pasa que después votaron contra Cast y Boric se equivocó en interpretar porque pensó que la gente estaba votando por su programa y por él pero no es así entonces yo diría que la probabilidad de que quien gobierne en la próxima vuelta tenga mayoría parlamentaria es alta es muy alta ya pero diendo a la calidad de la clase política la clase política tú que hablas mucho con ellos ¿se ha dado cuenta de que no ha dado el ancho y que la población no está con ellos? bueno si no se ha dado cuenta es porque es sorda y ciega pero es que no se por eso lo que pasa es que la gente piensa muy a corto plazo la gente los parlamentarios viven pensando en satisfacer la necesidad inmediata y en contentar a la gente en su demanda inmediata sin darse cuenta que al final la gente te pasa la cuenta por tu consecuencia y por tu consistencia los retiros por ejemplo es un buen ejemplo de eso tiraron un alpiste para la galería pero ahora la gente les pasa la cuenta porque va a tener peores pensiones exactamente pucha se pasó volando estaba muy entretenido muchas gracias Pepe por haber estado en la otra cara ojalá la casa esté muy bien y aprontarse porque en dos semanas más hay que ir a votar y es obligatorio no lo olvide que esté muy bien y nos vemos chau chau adiós en la agricultura fue la otra cara con Rosario Moreno auspicia GTD y su conexión más estable con Iro 6 de Amazon producción Doris Mora y su conexión y su conexión y su conexión y su conexión